Estamos junto a la doctora Pilar Calva, con quien me permito leer brevemente su destacada trayectoria. Ella es médico cirujano con especialidad en genética humana y una subespecialidad en citogenética en París, Francia, donde laboró en el servicio del profesor Jérôme Lejeune, maestría en bioética y conferencista internacional, además de ser profesora en temas de bioética, coach de fertilidad y bioética clínica. Bienvenida, doctora Pilar. Muchas gracias por la invitación, Marta Cecilia. Vamos a comenzar con las definiciones que son muy necesarias en cualquier dilema ético. Viene de una etimología el bueno, tanatos muerte. Aquí la pregunta es si realmente significa una buena muerte. Por premura del tiempo, ejemplifico con un personaje histórico que es Madre Teresa, en su novela de La ciudad de la alegría, describen cómo Madre Teresa recogía moribundos de las calles de Calcuta, los llevaban estas camillitas, ¿verdad? Y si no podía recogerlos porque ya estaban muy mal, pues se acercaba a ellas, los limpiaba. Casi siempre estos pacientes ya estaban agusanados en un estado de abandono. Y a la hora de darle quizás su sopita, el paciente abría los ojos y dice en sus biografías que le decía, por estos últimos cinco minutos ha valido mi vida como un gusano en la calle. Entonces, esa es la definición real y etimológica de eutanasia, de lo que hoy se llama bien morir, muerte digna y diversos eufemismos, ¿sí? Sin embargo, la definición contenida tanto en los tratados de ética médica, de bioética, como en la mayor parte de las legislaciones, no es esa, es esta que estamos hablando aquí. Es una acción u omisión, algo que hago o dejo de hacer, que por su propia naturaleza, es decir, lo que hago o dejo de hacer, o en su fin procura la muerte a fin de limitar todo sufrimiento. Por eso tiene una relación estrecha con el tema del homicidio. Procurar la muerte significa matar, que en leyes se llama homicidio, ¿sí? Hay después otra dificultad en este tema, ¿sí? Las diversas clasificaciones que se han hecho del tema. Siempre hay que partir de la base. Si esta es la definición y la eutanasia está ligada a matar, que es justamente contrario a lo que todo médico cura en el hipocrático, ¿verdad? Los médicos estamos como vocación para salvar vidas. Aunque tenemos los conocimientos para hacer el crimen perfecto, pero nuestra vocación es salvar vidas y no podemos perder esa procura, ¿sí? Entonces, solamente voy a referir a dos clasificaciones rápidamente para que podamos ver por qué no hay que apellidar las eutanasias. Toda eutanasia es matar, ¿sí? Primero, en la definición, hay una eutanasia que es por hacer. Se llama eutanasia activa y es cuando algo se hace para provocar la muerte del paciente. Lo más habitual es una sustancia mortal, que puede darse por un suero, como vemos aquí, o puede darse vía tomada, ¿verdad? Inyectar algún medicamento. Pero si alguien le pusiera una almohada a un paciente y no lo permitía respirar, es una acción que directamente provoca la muerte del paciente. La eutanasia pasiva, que muchas veces no se considera pensando que, pues, este está bien, es aún peor que la activa porque causa y genera mucho sufrimiento al paciente. La eutanasia activa es por no hacer cuatro cuidados que habitualmente toda persona hace por sí sola, salvo en ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, en un recién nacido, estos cuidados se los hace su mamá. En un paciente que ya está semiconsciente o inconsciente, serán cuidados que realizará enfermería o el familiar. Pero son cuidados muy humanos, que, por cierto, todo ser vivo necesita para vivir. Por ejemplo, si yo dejo mi perrito y me voy de vacaciones, tengo que asegurarme de dejarle alimento y agua. Porque si no, por más sano que esté, cuando llegue, pues lo voy a haber matado de esto. Entonces, estos cuatro cuidados, aquí apelo a la familia, que es el mejor protector de un paciente, que nunca olviden preguntar por dónde están alimentando al paciente y por dónde lo están hidratando. La vía ideal es siempre la oral, como hacemos todos. Habrá momentos donde no pueda ser la vía oral y habrá que entrar a la alimentación y la hidratación vía artificial. La primera forma que nos sirve 48 horas es un simple suero, hacer una venoclisis. Si pasa más tiempo, habrá que poner un tubito por la nariz, que sea una sonda nasogástrica. Y si prevemos que pasará más de dos meses, lo más práctico, aunque es un proceso quirúrgico sencillo, es poner un tubo directamente al estómago. Entonces, nadie puede vivir. Sabemos que una persona que le restringimos ambos cuidados, alimentación e hidratación, no se muere del problema que tiene. No se muere del ventrículo único, no se muere de su cáncer, sino lo matamos en 14, perdón, cuando se quitan amos, en cinco días de hambre y de sed. Si se hidrata, pero no se alemanta, imagínense la agonía tan prolongada. Un paciente puede vivir hasta 14 días y en los cuales está teniendo hambre y sed, pero le restringimos la comida. El tercer cuidado es limpieza en general y sobre todo movilizarlo para que no se escare el paciente, que no se le hagan las mamosas llagas que llamamos. Y el tercer cuidado es tener una viera permeable. Todos ahorita el aire nos está fluyendo, pero si, por ejemplo, hablamos al mismo tiempo que comemos un taco de carne o un pedazo de carne, se nos atora y no podemos jalar aire y alguien nos ayuda con el dedo, nos aprieta el abdomen, sacamos el taco y nos dice, ¡ah, ya pude respirar! Entonces, un paciente como el que estamos describiendo pasa mucho tiempo acostado, no maneja también el reflejo de tos, y entonces hay que meter un tubito que limpie las secreciones que se acumulan. Y algunos pacientes neurológicos, no funciona bien una tapita que tenemos que hacerla, después de la faringe, divide en laringe, que es el tubito de respiración, y esófago, que es el tubito para comer. Hay una tapita que se llama epiglotis, no funciona bien. Entonces, más abajo de ahí, tenemos que hacer un pequeño agujerito para que llegue y fluya el aire, que se llama una tracheostomía. Esto no es el ventilador, es simplemente que nos aseguremos que el aire puede llegar a las vías respiratorias. Entonces, tanto la activa como la pasiva son éticamente incorrectas, porque las dos significan matar. Por cierto, un médico, no necesitamos que nos liberen esto. Vamos a enseñarles cómo hay diversos cuidados que podemos hacer para buscar el bien del paciente y no prolongarle su agonía. Otra clasificación ha sido voluntaria. El paciente la pide. Aquí quiero decirles que es muy difícil ponerse en una situación hipotética. Primero se habló del testamento habitual. Actualmente, en algunos países hablamos de voluntad anticipada. Estados Unidos habla de advanced directives, directrices anticipadas. Entonces, por ejemplo, yo antes de que necesitara lentes de cerca, pues pensaba que eran horribles los lentecitos chiquitos, que yo nunca los usaría. Entonces, empecé por ver cuánto estiraba la mano y hoy me parecen maravillosos mis lentes. Entonces, es muy difícil ponerse en una situación hipotética, prever qué pediría en una situación que hoy no me encuentro. Pero denota eso. El paciente la quiso. Sí es muy importante escuchar como familia al paciente. Por ejemplo, la gente mayor ya te va diciendo, mi hijita, por favor, cuando yo me enfermo, ya no quiero que me lleven a un hospital, no quiero que me conecten a todo. Bueno, ahí hay que entender bien qué significaría conectar a todo. Pero bueno, pueden expresar su voluntad. Y la involuntaria, que incluso aquellos países donde está legalizado desde hace décadas, como los Países Bajos, siempre se contempla una eutanasia que sí merece castigo penal, que es la eutanasia homicida, porque el paciente no le pidió o no le autorizó y forzaron y se le hicieron. Pero al matar a alguien, me diga que sí quiere que lo mate o que no quiere que lo mate, agrava el hecho, pero la voluntaria tampoco lo hace correcto, porque el valor central de todo paciente no es su voluntad o su autonomía, es su bien. La máxima expresión de la eutanasia voluntaria hacia el suicidio asistido, pues cuando el propio paciente la ejecuta y el médico únicamente pone todo lo necesario y es el paciente el que abre, por ejemplo, la llavecita para que entre la sustancia mortal. Quiero decirles aquí que este es un doctorado en clases de ética médica, porque habitualmente todos los temas de ética tenemos un extremo que es correcto y otro que no. Por ejemplo, tenemos de un lado el extremo del aborto, que significa terminar con la vida de un niño antes de nacer, de un paciente, porque es una rama del médico a la embriología, y del otro lado tenemos lo que se valdría hacer, apoyar a la mujer, exigir la manutención de parte del padre, no sé, habría muchas cosas que podríamos ofrecer. En este caso, tenemos de un lado la eutanasia, que siempre significa terminar con la vida de una persona, que es contrario nuevamente a la vocación de un médico, y un médico no somos verdugos y no necesitamos que nos liberen el homicidio, porque nosotros no nos dedicamos a matar gente, nos dedicamos a salvar vidas de personas y por eso estudiamos toda la vida. Y en el otro extremo, hay algo que también no debe suceder, y esto es lo que en el corazón, con mi experiencia de tantos pacientes, un paciente que no tiene ya posibilidad de curación y que se prevé una enfermedad larga, crónica, que va aumentando la incapacidad, y como decimos a veces llegan a insuficiencia humana, o sea, todo les empieza a fallar, pues siempre se tiene en la mente esto otro, que es el otro extremo, que se llama el ensañamiento terapéutico, la distanasia, la obstinación terapéutica, o un término muy español, ese encarnizamiento terapéutico. Creo que la imagen dice mucho más. Una persona, ya está por su propia enfermedad, accidente, situación, listo para morirse, porque ya no hay más que ofrecerle, ya la medicina no tiene más que ofrecerle, no solamente para curarlo, porque hay enfermedades crónicas que no curamos, pero controlamos muchos años. Por ejemplo, una diabetes no se cura, pero puede alguien pasar 40 años muy bien, controlada su diabetes o su hipertensión. Un diabético y un hipertenso puede que entren a una fase terminal, donde digamos ya todos los medicamentos no le sirven, ya propiamente estas enfermedades acabaron con el riñón, o con el ojo, con el encéfalo, y entonces lo que estamos haciendo ahorita únicamente está prolongando una agonía. Entonces casi casi es como unas luchitas entre el médico y la muerte, ¿sí? El médico a toda costa procura que un paciente ojo, no se muera de lo que tiene. Entonces estrictamente, para que me sigan, en un extremo tenemos la eutanasia, que significa matar, y en el otro extremo, estos términos, obstinación terapéutica, que significa no dejar que alguien se muera de lo que tiene cuando no tiene posibilidades objetivas de mejora. ¿Querías alguna otra pregunta? Bueno, creo que la otra pregunta que me habíamos comentado antes de empezar con Cecilia, era cómo podemos distinguir entre una eutanasia pasiva y evitar un ensañamiento terapéutico, porque en ambas es no hacer, ¿no? Entonces puede volverse confuso y creer que es necesario pasar la eutanasia, cuando en realidad un paciente puede estar pidiendo y un médico hoy, sin necesidad de que cambie ninguna ley, porque no tiene nada que ver con homicidio, es saber decir, hasta aquí puedo llegar con este paciente. Exacto. Y la verdad es que no le voy a prolongar una ganía, porque éticamente también es incorrecto eso, ¿sí? ¿Cómo diferenciar? Doctora, doctora Pilar, doctora Pilar, con estos términos que ya tenemos mucho más claro lo que era la segunda parte, ¿cómo identificar para poder saber y no confundir qué es y qué no es una eutanasia? Con ejemplos o con casos, ¿cómo podemos distinguir de lo que es una eutanasia o cualquiera de sus categorías, que usted nos aclaró brillantemente, y que no aplica como eutanasia o no se necesita categorizarla como eutanasia, pero que son situaciones que se dan? Exacto. De hecho, lo sabemos los médicos en nuestro código deontológico, basado en el juramento hipocrático, pero hay posteriormente diversos códigos deontológicos basados en lo mismo, que un médico siempre en una uja enfermería va a poner los cuidados ordinarios. Un médico siempre va a poner si el paciente va a tener una dieta normal, si tiene que tener una dieta de líquidos o una dieta sin grasas o sin sal, etcétera. O sea, siempre va a contemplar los cuidados ordinarios y va a especificar qué necesita. Entonces, un médico siempre en sus indicaciones da lo que no podemos suspender, que siempre sería una eutanasia pasiva. Siempre indica la alimentación, vías, dietas, etcétera. Indica los líquidos y puede ser que un paciente que tiene, por ejemplo, un pulmón enchacado, que le llamamos, ¿no? Agua en el pulmón. O sea, a lo mejor le tenemos que restringir que solo entre la cantidad de líquidos que sale en la orina. Entonces, los restringimos pero no se los quitamos. Lo mismo, la limpieza y la viaria permeable. Siempre quitar esos cuidados significa una eutanasia pasiva. Y cuando a un paciente es interesante, se le cuida en casa, incluso cuando voy en zonas muy marginadas, de gente muy sencilla, pues no tienen acceso a un hospital, no tienen acceso a lo mejor a una alimentación parenteral, pero como pueden, en lo que yo estoy interrogando sobre el abuelito, ¿verdad? Que es el enfermo, alguien le acerca una gasita humedecida en agüita y como pajarito chupa, ¿verdad? O sea, ellos como pueden, lo hidrata. Y si pasa un poquito más de rato, vienen con una sopita de frijoles pesada con tortillita o con yuca a ustedes, no sé con qué les pesan, ¿verdad? Y el elgoterito de la neomelubrina, a lo mejor del nietecito, ponesse como pueden, le van poniendo gotitas de alimentos. Es decir, es sentido común, ¿no? No abandonar. Una preguntita ahí, permítame interrumpirle para entender un poco, entonces, la eutanasia pasiva es dejar de hacer todas estas acciones que usted nos ha mencionado, pero teniendo o estando consciente de que dejándolo de hacer voy a provocar su muerte, voy a adelantar su muerte. Es decir, la eutanasia pasiva es provocarle la muerte bajo diferentes vías. La activa es inyectándole algo o provocándole mediante una acción y la eutanasia pasiva es mediante una omisión, pero siempre estando consciente de que lo estoy haciendo con el propósito de eliminar, quitarle la vida. Aunque no lo haga con ese propósito, es lo que sucede. O sea, algo no lo hace incorrecto mi intención. Per se, en sí lo que hago es incorrecto, porque yo sé que si no alimento mato a alguien, esté consciente o no. Pero en el sentido común la gente lo sabe. Es más, lo sabe no solamente para un paciente, lo sabe para un pollito, lo sabe para un perrito, sabe que si sale le deja croquetas y agua suficiente para el tiempo que no va a estar. y por cierto, no solamente es una función biológica, sino hay una humanización de estos cuidados. Cuando un paciente no quiere comer, se está deprimiendo y estadísticamente es la razón principal por la cual los pacientes piden eutanasia, porque se deprimieron. Entonces, no podemos dejarlo. Por ejemplo, si un paciente me dice, doctora, yo no voy a comer, y hágale como quiera y entonces el que trae las charolas dijera, pues le traigo su charola, si no come ya usted, se va a morir de hambre. Y cogen y le recogen la charola totalmente completa. ¿Qué mensaje le dimos al paciente? Tú no me importas, tu vida no me importas, y eso lo deprime más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo llamo mucho a verboterapia. Habrá que hacerle avioncito, habrá que platicar con él mientras come, pues que si quiere que le llevemos su delantal de Mickey Mouse, se lo llevamos, ¿sí entiendes? O sea, es un arte porque es una transmisión de decirle me importas. Entonces, no es solamente una función biológica, es una humanización de decirle a alguien me importas, porque un paciente, independientemente de su estado de la salud, nunca pierde nada de valor, siempre es valioso en sí mismo. Doctora, una pregunta, un ejemplo sencillo para nosotros entender sobre la segunda parte de esta lámina que es la decisión de evitar el ensañamiento terapéutico. Cuando sabemos que queremos conscientemente cuidarlo, sabemos que si dejamos de hacer esto, vamos a perjudicarlo, pero la decisión de evitar el ensañamiento, ¿cuándo estoy entrando en ensañamiento terapéutico? Exacto. Lo voy a explicar más a profundidad después, pero voy a dar un ejemplo para, por ejemplo, nos llegó el caso de un chico joven sano que después de una fiesta de mucho alcohol terminó abajo de un tráiler, venía a toda velocidad, lo recogen en 20 pedacitos, lo llevan al hospital, el papá llega y presiona, casi da un mensaje de ensañamiento terapéutico y le dice al doctor, si mi hijo se muere, yo lo mato. Aquí tengo todos estos seguros y soy dueño de muchas cosas, usted no pare por dinero, ¿sí? Este chico vivió dos semanas después del accidente, semanas durante las cuales le hicieron 20 cirugías, había quedado desfigurado, la primera cirugía que le hicieron fueron de cara, ¿sí? Si me entiendes, o sea, nunca recobró estado de conciencia, es un ensañamiento terapéutico, ¿para qué le hicieron una cirugía de cara? Poco de infección, de dolor, ¿no? Qitaron el paso intestino, quitaron el hígado, quitaron el, ¿no? Entonces, le prolongaban la vida cuando nada de lo que estaban haciendo no mejoraba ni lo curaba, simplemente prolongaba y daba más dolor y agonía. No sé si con eso te ayudo, ¿sí? Totalmente claro, sí. Bueno, entonces, vamos ahora a lo positivo. A veces, cuando hablamos de ética, parecemos los magos de los nos, ¿no? Ahorita diciendo, no al estanasia, no al ensañamiento terapéutico. Entonces, la gente dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Aunque esto parece un trabalenguas, quisiera esta última parte de esta exposición decirles lo que sí se vale hacer. Entonces, todo médico ante un paciente primero hace todo lo posible por ese paciente, después se hace lo mejor posible y después solo lo posible, ¿sí? Aunque parece un trabalenguas, lo voy a explicar rápidamente. Todo lo posible significa pongo todo mi conocimiento, todo mi estudio, todas las sesiones académicas para hacer lo más que pueda por un paciente. La mayor parte de los pacientes es un bien eso porque lo vamos a mejorar, o lo vamos a curar. Estamos hablando de pacientes que puede ser que ya llevan años con una enfermedad y por más que les hemos hecho todo, no mejoran y solamente prolongamos una agonía. O puede ser el caso del chico del choque. A las dos horas yo me di cuenta que no hay posibilidad para el de salir adelante. En unas horas digo, yo ya lo hago todo, hago lo mejor posible. ¿Qué es lo mejor posible? Cuando empezamos ya así a armar, a decir, ya no tengo que hacerle todo porque primer lugar tenemos que aceptar el límite de la persona. O sea, yo soy un ser limitado como científico y como médico. Hay cosas que salen de lo que podemos hacer. No solamente hay ciertas enfermedades que podemos ofrecer poco, sino hay veces que ciertos pacientes ante cosas que podríamos ofrecer no reaccionan y ya no tenemos mucho más que ofrecerles. También tomar en cuenta que mi paciente es una persona que tiene límites. ¿Cuál es el límite de toda persona? La muerte. Y todo médico estamos entrenados y sabemos que a la larga algún paciente se nos va a morir. Yo todavía recuerdo el primer día que un paciente se murió. No estaba totalmente en mi cargo porque era interno, pero no puedo acordar el cuarto, el nombre, de qué, o sea, no es bonito eso. Pero sabemos un médico, solo el médico que no ejerce medicina, pues nunca se le ha muerto un paciente, ¿no? También hay que tomar lo que es el verdadero bien del paciente. Aquí se confunde. Porque hay dinero, hagámosle mucho. Porque no hay dinero, ya no le hagamos. No, el valor central no es la economía. Es siempre preguntarme esto que puedo hacer le hace un bien al paciente, hagámoslo. Esto únicamente prolonga una agonía, no tenemos por qué hacerlo. Esto que no, no tengo dinero para hacerlo, le haría un bien. O sea, hay que tratar de tener los recursos o llevarlo al hospital que debe de ser, ¿sí? Nadie va a estar mejor si le prolongamos una agonía. O sea, si le prolongamos un sufrimiento innecesario de un padecimiento que no solamente no podemos curar, sino no podemos mejorar. Entonces, tenemos que tener la claridad, decir, hasta aquí debo hacer. Ya no voy a hacer cosas que le prolonguen una agonía. Voy a dejar que se muera de lo que tiene. En esto están los famosos cuidados paliativos. Tenemos tres tipos de cuidados. Empezamos por los más básicos, los ponemos abajo, que son los cuidados básicos o mínimos, que son las cuatro cosas. Alimentar, hidratar, limpiar, y viaria permeable. En medio están los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, ojo, no son obligatorios. La mayor parte de las personas lo quieren y hay que plantearles, por ejemplo, en el tema del dolor. Muchas personas, aunque no estén enfermas, temen y te dicen, yo no quiero morirme con algo que me duela. Yo quiero casi con dormidito, así rápido, ¿no? Sí quiero decirles que la medicina actual entre medicamentos, secciones de nervios, bloqueos, prácticamente todo dolor, si no lo podemos quitar al 100%, lo podemos quitar a un 90, 95%, porque podríamos llegar a necesitar y aplicar siguiendo un principio ético que se llama el doble efecto, incluso el analgésico más potente que tiene ciertos problemas éticos que se llama la morfina o los barbitúricos. Entonces, yo quisiera decir a todos estos pacientes que todo dolor, si no se quita al 100%, a un 95%. Entonces, ¿qué es paliativo? Es paliare, del griego manta, ¿no? Entonces, son cuidados que no van a prolongar una agonía, tampoco me van a cortar la vida, pero me van a hacer que esté lo mejor que se pueda. Y aquí, tuve que desterrar de mi lenguaje un término que solemos usar a los médicos que se llama una vida de calidad, una calidad de vida, perdón. Entonces, una calidad de vida te hace categorías de personas. Entonces, si ya tiene una calidad de vida tan pobre que ya su vida no vale la pena, ¿no? O si la tiene. Si cambiamos el término y decimos una vida de calidad, que es lo que logramos con los cuidados paliativos, respetando la vida de un paciente, porque es mi misión de médico, por eso yo no necesito que me liberen ningún artículo de homicidio porque no es a lo que yo me dedico, ¿sí? Voy a hacer que el tiempo que le queda sin prolongar una agonía, pero tampoco acortándole la vida, esté lo mejor que se pueda. Obviamente, la mayor parte de las personas sin dolor están mejor, pero si alguien dijera, por ejemplo, yo quiero morir con mucho dolor porque me ha estado mal y quiero tener algo que ofrecer en la vida, se vale. No estoy obligado, necesariamente a quitarle el dolor. Las convulsiones, muchos pacientes al final de su vida empiezan a convulsionar, tienen ataques, ¿no? Entonces, si yo le doy un medicamento para quitarle convulsiones, no prolongo una agonía, tampoco le ha cortado la vida, pero indudablemente está mejor con esto que sin esto, ¿sí? Después, vienen los mínimos, los paliativos, que pueden ser no obligatorios y finalmente vienen los cuidados terapéuticos, que son con los que más nos identifican a los doctores. Yo llevo a mi paciente para que el doctor lo cure, esos son los terapéuticos, que pueden ser medicinas, pueden ser cirugías, pueden ser quimioterapias, células madre, digo, hay muchos avances, pero todas esas acciones que el doctor prevé con fines terapéuticos, ¿verdad? esas habrá algunas de ellas que se puedan renunciar. Entonces, aquí quiero ir en lo mejor posible algo que se llama ¿a qué puedo renunciar? ¿sí? Vuelvo a regresar a esto porque los únicos cuidados médicos mínimos que no son propiamente terapias y que nunca podemos quitar siempre son obligatorios como dice ahí, son solo cuatro. aquí no está una aspirina, aquí no está un antibiótico, aquí no está una quimioterapia, aquí no está una cirugía, aquí no está un ventilador, aquí no está reanimación, ¿sí? Es decir, todo lo que no está aquí es negociable, es muchísimo. Entonces, hay veces que por desconocimiento un paciente pide que le quitemos esto, cuando hay muchas otras cosas que sí es correcto quitárselo. Por ejemplo, cuando alguien me pregunta queremos desconectar a la abuelita, yo les pregunto ¿de qué tubo la quieres desconectar? Si me dicen del tubo que la hidrata, no podemos porque yo no puedo ser cómplice de matarla de sed, del tubo que la alimenta tampoco puedo, del tubo que me permite limpiarle o que le pase el aire tampoco puedo, ¿verdad? Y ni renunciar a la limpieza, pero son muchísimas cosas a las que sí se puede renunciar. Entonces, en todos los casos yo digo, antes de pensar que necesitamos que nos den posibilidad de matar a alguien, pues que nos dejen ver si hay cosas que a lo mejor ya son desproporcionadas y únicamente prolongan una agonía. De manera muy sencilla voy a explicar lo que es un juicio de proporcionalidad. Entonces, estamos hablando ahorita de las medidas terapéuticas. Ya salimos de los cuidados básicos, ya salimos de los paliativos. En general, las medidas terapéuticas sirven para curar o mejorar cuando son medios proporcionados y por lo tanto son obligatorios. Hay momentos en pacientes y en enfermedades donde un mismo cuidado que para alguien es proporcionado porque lo mejora, para otro paciente es desproporcionado porque únicamente le prolonga una agonía. Le está llevando a un ensañamiento terapéutico. Cuando un cuidado es desproporcionado puede renunciarse a él y no sería una eutanasia pasiva. Pregunta clave. Yo les digo a mis familiares. No es tan importante que entiendas exactamente qué va a hacer ese cuidado. O sea, en qué consiste eso que te propone el doctor que además usamos lenguajes muy complicados. La pregunta clave es preguntarle al doctor cuánto vale la pena hacerle tal cosa. ¿Cuánto vale la pena hacerle una quimioterapia o meterlo en un ventilador, por ejemplo? Si es mayor el bien esperado para ese paciente con un ventilador que ya es el tubito, ponerlo en una maquinita que va a hacer las funciones de ventilación. Va a aventar el aire para adentro, la respiración se hace en el alveolo y va a sacar el CO2. ¿Sí? Hacer como un pulmón artificial en el sentido de entrar, meter y sacar a él. ¿Sí? Entonces, estos son los que antiguamente se llamaban medios ordinarios, pero como que decíamos, bueno, el medio es ordinario. Cuando hablamos de medida proporcional decimos para el paciente. Voy a poner un ejemplo aquí. Un chico tiene un accidente, viene en un Volkswagen sencillito, no sale bolsa porque no tiene bolsa y choca, impacta el volante en su tórax. Se le rompen todas las costillas, tiene un tórax inestable y si no lo metemos en un ventilador y sigue tratando de respirar así, se va a rasgar el pulmón, no se va a estabilizar el tórax. Necesitamos meterlo en un ventilador. Sabemos que en 3-5 días se va a estabilizar el tórax, vamos a poderlo quitar del ventilador y va a quedar muy bien. ¿Sí? A lo mejor queda con un poquito de choquita la pierna porque se le fracturó pero, bueno, queda muy bien. ¿Sí? Este es un ventilador proporcionado porque, claro, tiene, tenemos que sedarlo, tenemos que meterlo a terapia intensiva, pues, tiene que estar con un ventilador, pero todo eso, ese costo para el paciente que no estoy hablando de economía, sino que significa para él, vale la pena porque el bien va a ser muy grande. ¿Sí? En ese caso, el ventilador es proporcionado porque es mayor el bien que el costo se vuelve obligatorio siempre y cuando lo pueda hacer. Si, por ejemplo, estoy en un accidente en un lugar donde no tengo ni señal de teléfono y no puedo ni pedir la ambulancia y sé que este paciente se salvaría si lo pongo en un ventilador, pero no puedo ponerlo en un ventilador porque no estoy en un lugar donde lo tenga. Bueno, pues, no estoy obligado. ¿Sí? Pero si es un paciente que está en un hospital privado, no tiene para que lo hagamos ahí, pues, tendría que llamar a la Cruz Roja o pedir donativos porque sé que vale la pena hacer. ¿Sí? Vamos ahora con el mismo ventilador a hablar de medios desproporcionados que yo creo que son los que hay que recordar para estos casos. La mayor parte de estos casos no necesitamos terminar con su vida. Tenemos que dejar que se desarrolle la enfermedad y estos casos en corto plazo ¿no? Se van a morir solitos. ¿Sí? Y quizás alguna cosa que ya traen empezó siendo proporcionada y ahora es desproporcionada o desde el principio fue desproporcionado haberlo hecho. ¿Sí? Un medio desproporcionado es aquel que el costo para el paciente es más grande que el bien que recibe. Es decir, está siendo muy costosa la medida y está obteniendo poco bien. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una paciente que puede ser joven con un cáncer muy agresivo que no se puede operar, no podemos hacer quimio, no podemos hacer radio. Se van acabando sus distintas funciones y entre una de las que se va acabando es que empieza con insuficiencia respiratoria y es el momento de decidir si la meto o no al ventilador. ¿Sí? Meterla al ventilador no le va a mejorar su cáncer, no le va a ayudar a vivir mejor únicamente le va a prolongar una agonía y al final de un cáncer de un tema neurológico de entre ellos por ejemplo un ELA ¿no? Como otros temas neurológicos no lo va a mejorar. Entonces es desproporcionado meter. Si yo no meto al ventilador a esta persona la persona se muere solita de lo que tiene. Yo no le provoque el cáncer yo no provoque que el cáncer llegara ¿no? a este terreno y por cierto todos nos morimos o de paro respiratorio o de paro cardíaco o de ambos al mismo tiempo. entonces lo que hay que tener cuidado es no prolongar a toda costa y empezar a dar medicinas para activar el corazón aparatos para que se mueva el pulmón cuando sabemos que pues ya es un momento de morirse ¿no? Entonces no dar una medida desproporcionada que puede ser el ventilador o todo excepto las cuatro cosas ¿verdad? Puede uno renunciar y ese es un ejemplo de no hacer un ensañamiento terapéutico entonces ¿qué hago? Procuro que a alguien no le prolongue yo una agonía ¿sí? Aquí hay una dimensión objetiva que la dice el médico o la experiencia de los casos que siempre los médicos revisamos toda la literatura médica hacemos sesiones clínicas y entonces el médico dice ya hacerle ahorita algo al paciente es muy costoso lo va a acabar va a vomitar lo vamos a aislar se le van a bajar las plaquetas va a empezar a sangrar no vamos a poderlo dar de alta a lo mejor no lo puede ni visitar su familia ¿verdad? Y el beneficio que es la esperanza de éxito que mejore pues es muy pobre ¿sí? Entonces siempre hay una objetividad en los médicos por eso este es un tema médico se me haría muy difícil que una ley regulara esto porque cada paciente con principios universales es lo que los médicos siempre hacemos teniendo una cultura de que nuestra vocación es ayudar a los pacientes y salvar siempre vidas esa es mi vocación de médico como la de un bombero es apagar incendios no producir incendios aunque saben hacer el incendio perfecto ¿sí? y en este es el único tema en ética médica donde viene una cuestión subjetiva solo cada quien sabe cuánto estoy sufriendo y solo cada quien sabe para qué quiero llegar a mañana entonces tenemos casos de pacientes igualmente cuadripléjicos en edades jóvenes ¿verdad? que te dicen yo quiero llegar a mañana porque voy a conocer a mi nieto o a mi hijo ese es un motivo para decir sé que no le va a ayudar mucho lo que voy a hacer pero tiene una razón casi siempre van muy de la mano las dos cuando un paciente ya está muy grave y nos acercamos a hablar con él o acompañamos a la familia a hablar con él que es muy importante siempre hablar con claridad verdad delicadeza ante un paciente porque si no pues vive solo estos momentos finales ¿verdad? siempre yo les digo hay que manejar la verdad te dicen sí yo ya sé que estoy muy mal pero yo ya estoy lista para cuando Diosito me llame entonces esa dimensión objetiva y esa dimensión subjetiva van de la mano una vez que ya tenemos esto bien claro es lo que nos ayuda a saber que no es lo mismo provocar la muerte por algo que hacemos o porque quitamos una medida que sí deberíamos de hacer porque le va a hacer un bien al paciente que permitir la muerte y aceptar el fin natural voy a ejemplificar aquí en alguna ocasión fui a ver un chiquito con síndrome de Down soy genetista escucharon y estaba yo escuchando su corazón porque tenemos que descartar problemas cardíacos y estaba viviendo otro chiquito en la incubadora de al lado que se ponía moradito cada vez que respiraba entonces ya pues le pregunté la enfermera a mi paciente di algunas indicaciones después le dije por cierto que tiene este otro niñito dijo no pues nació con un ventrículo único es decir es un corazón que tiene dos aurículas un ventrículo no se puede operar ese corazoncito y entonces le digo y que tal come y me dijo no doctora pues no come no le vamos a comer porque cada vez que chupa el biberón se pone súper moradito y entonces le dije ¿y de qué cree que se va a morir? y me dijo no pues pues de su problema de corazón le dije pues no estoy tan segura porque mire el mío ya comió cinco veces y nació doce horas después ¿sí? usted tiene que alimentar a este niñito hidratarlo para estar segura que se muere de su corazón ¿verdad? entonces ahí vemos claramente que la alimentación la hidratación es un cuidado ordinario que debemos de hacer ¿sí? pero si ese niñito cae en paro cardíaco o empieza a fallarle su pulmoncito pues no estamos obligados a ponerlo en un ventilador no estamos obligados a reanimarlo ¿verdad? porque únicamente prolongaríamos una agonía porque sabemos que no podemos hacer ya más para él entonces es duro para un médico porque los médicos en nuestra vocación está vamos a salvar a los pacientes pero tenemos un límite y vamos es bien importante ir preparando a la familia al paciente cuando tenemos este tipo de temas para que vayan tomando las decisiones adecuadas ¿verdad? que no prolonguen una agonía y finalmente con esto termino es independientemente el estadio nunca hay que olvidar que siempre hay que hacer y habrá momentos en donde ya definimos hasta dónde vamos a llegar que si le vamos a hacer que no le vamos a hacer y que si los analgésicos siempre hay que llegar a hacer un momento solo lo posible ahí es muy importante el acompañamiento humano ¿sí? no tantas palabras pero aquí vemos unas manos desgastadas por la enfermedad que puede ser de alguien joven ¿verdad? de alguien grande que se desgastó por una enfermedad con unas manos que lo toman y que lo acompañan es muy raro oír a alguien que diga yo quiero morir solo ¿verdad? casi todos queremos acompañados ¿verdad? y una parte importante del acompañamiento es hablar con la verdad con los pacientes porque si no estamos pero no estamos con ellos porque ellos no pueden abrir su corazón porque se supone que no saben que lo que tienen es grave ¿sí? siempre va incluido ahí los cuidados paliativos ¿verdad? cuando ya no vamos a hacer gran cosa por eso es y es lo que yo más hago en mi consulta es cuidar a los pacientes en su casa muchas veces tratar de que dejen el hospital porque nadie va a estar mejor en un hospital que en su casa pues toma su cama su comida la gente pueda ir cuando quieran y no es restringidos en horarios de visitas como una terapia intensiva y es muy importante una parte que humaniza el sufrimiento ¿verdad? solo nosotros sufrimos los animalitos solo les duele a nosotros también nos duelen cosas pero lo más importante es el sufrimiento puede haber personas que no tienen dolor pero sufren tremendamente aquí recomiendo que se trabaje mucho el cambiar el por qué al para qué por qué me pasó a mí a decir para qué me pasó a mí y aquí quiero hacer un homenaje a un sacerdote Luis de Moya que vivió más de 30 años se quedó cuadripléjico de un accidente de tráfico a los veintitantos y vivió casi a los 60 y él aunque solo podía mover la cabecita de aquí para abajo no podía mover estaba conectado un ventilador estuvo conectado un ventilador todos esos años él tenía una gran ilusión a llegar a mañana ¿por qué? porque era confesor de una universidad sostenía tres sitios de internet entonces él tenía un para qué llegar a mañana pasa lo mismo por ejemplo a un chico en su silla de ruedas que tiene la ilusión de entrenar para los Juegos Paralímpicos ¿verdad? y llegar a eso entonces es tan importante esa parte de humanización del sufrimiento vivimos en una cultura muy hedonista y el sufrimiento es con natural al hombre muchas gracias muchísimas gracias doctora Pilar era tan necesario de alguien como usted recibir esta explicación no solamente más allá de los términos sino de los conceptos el contexto y nuestra realidad principalmente hablando de Ecuador y Latinoamérica donde hay un debate innecesario o a veces injustificado sobre si debemos o no involucrarnos en ser jueces de la vida o el destino o de cómo manejar o cómo debería otra persona manejar su sufrimiento si bien es cierto que tenemos nosotros nuestra dignidad intrínseca desde la concepción hasta la muerte natural es muy delicado pedir a la ciudadanía o a la sociedad en este caso ecuatoriana decir tienes que ser juez tienes que dar un veredicto pulgar arriba o pulgar abajo cuán limitados estamos nosotros como sociedad y este siendo su mensaje final cuál debería ser nuestra postura o hasta dónde podemos llegar nosotros en cuanto a la defensa de la dignidad humana en todas sus etapas bueno primer lugar nunca perder el sentido común las personas mientras más sencillas son tienen muy claro esto yo nunca he ido a una casita sencilla y se les olvidó dar de comer al paciente o pensaron que no tenían que cambiar el pañalito o peinarlo pasearlo entonces no perdamos el sentido común eso dignifica realmente a alguien entonces esta estructura familiar o sea yo les digo lo más importante en estos pacientes es el family care el cuidado de la familia eso es importante es también importante y agradecer que nosotros no vivimos en sociedades acabo de estar en Ecuador y me impactó el sentido religioso que se mantiene todavía allá yo no he hablado para nada de religión describo un hecho pero hay un sentido de trascendencia por ejemplo en mi país ha pasado poco esta ley ¿por qué? porque nos confrontamos a la muerte lo acabamos de hacer el 1 y 2 de noviembre de hecho hay una película muy buena que se llama Coco de Pixar que plantea eso entonces tenemos los altares de muertos las calaveritas entonces hay una cercanía a la realidad de la muerte y a un sentido de trascendencia ¿no? los países donde se ha secularizado tanto como que el único como que no hay nada más después entonces el único control que tienen es cómo va a suceder el momento ¿no? entonces creo que es muy importante seguir cultivando el tema de la familia el tema de un sentido de trascendencia ¿verdad? y si pueden vean la película de Coco es un buen resumen ¿no? ¿qué necesitaba Coco? una sillita de ruedas rotita ¿verdad? y vivir en familia era hora de martillar zapatitos poner tapas pues ahí estaba es hora del pleito del del este del altar que si las flores y que si las retrato y que si el tío y que si no sé qué ahí estaba entonces ella que necesitaba eso incluso ella en la escena final en un tema que es desgastante sobre todo para la familia el paciente ni se da cuenta que es la demencia senil vemos cómo en ese entorno de familia ella casi en uno de los últimos minutos hace lo que un paciente con demencia le cuesta ella recuerda algo de hace muchísimo cuando ella tenía cuatro añitos y con la canción de recuérdame ¿no? recuerda a ella cuando su papá se fue y tiene así vagamente porque tenía cuatro añitos pero como recuerda también que le dejó su fotografía y entonces va al presente y sabe exactamente en qué cajón y en qué cuadernito metió la fotografía la saca y entonces está todavía más en el presente porque le entrega al nieto que es el que tiene que ir a salvar que no que si vaya al siguiente mundo de acuerdo a la cultura prehispánica y a las creencias del del altar de muertos ¿no? entonces eso presenta muy bien creo que esta es una motivación personal y les puedo decir que no hay mejor defensor de un paciente que la familia la familia es la que está pendiente se acabó el suero no le han traído de comer le sigue doliendo ¿no? entonces qué importante es la presencia de la familia en el hospital fue terrible esos años que dijeron el paciente aislado ¿no? eso deprimía tremendamente un paciente entonces motivarlos a todos que vale la pena trabajar también por el tema de la familia porque la familia es el mejor antídoto a un paciente que se deprime y en mucha tristeza llega a pedir y dice hasta aquí quiero llegar ¿no? cuando hay ese entorno de familia se protege de manera muy natural muchísimas gracias doctora Pilar por ese mensaje de esperanza que nos brinda en una sociedad que está actualmente azotada con bastante incertidumbre y desesperanza esperamos contar con su presencia y su participación en estos temas tan importantes para la defensa de la vida de la verdad y de la familia un abrazo a todos muchísimas gracias gracias